Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. Brasil es uno de los principales productores de carbón vegetal del mundo. En el nordeste del país, mucha de la tala que se usa con este fin es ilegal. Pero su impacto en el medio ambiente es devastador. Aún así, aquí hay una elevada tasa de deforestación. Nelson da Silva Medeiros dice que no había otra alternativa. Lo único que nos preocupaba era cómo íbamos a sobrevivir si el carbón se acababa. No había esperanza. En la región viven 22 millones de personas que cuentan solo con el 5% de los recursos hídricos del país. La escasa precipitación y las sequías cíclicas hacen difícil ganarse la vida, lo que obliga a la gente a dedicarse a la producción de carbón. Sin embargo, los ingresos que genera esa actividad son insuficientes, dice la esposa de Nelson, Antonia. En la mañana, mis niños me pedían algo de comer y no había nada. No lo niego, porque eso es por lo que hemos pasado. Anteriormente, un lugar estéril, este se ha convertido en un oasis verde donde incluso pueden cultivarse hortalizas. El milagro se ha conseguido gracias a un proyecto local apoyado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU. El plan promueve la agroecología, una práctica que ayuda a la gente como Nelson y Antonia a aumentar sus ingresos y a conservar el medio ambiente. La supervisora del proyecto, Rosanne Gurgel, explica. Cuando trabajamos con la agroecología, comprendemos que podemos usar los recursos que están disponibles, legando lo más que se pueda a las generaciones futuras. El acceso al agua fue clave. El equipo descubrió aguas subterráneas a 120 metros de profundidad. Esos pozos proporcionan ahora 12.000 litros de agua por hora. No sabíamos que había tanta agua debajo de nuestros pies. Con esta tierra irrigada, las 27 familias trabajan ahora juntas y se ganan la vida con la venta de sus frutas y verduras. Las cultivan siguiendo los principios de la agroecología, que evita el uso de fertilizantes químicos y pesticidas. Ya nadie se dedica a la producción de carbón. Me siento muy feliz. He cumplido muchos de mis sueños aquí, en el mismo lugar donde sufrí mucho. Con el éxito de su negocio, Antonia y Nelson ahora ganan lo suficiente para alimentar a su familia. Además, no solo han mejorado sus ingresos, sino también su salud, pues por primera vez en su vida tienen acceso a frutas y verduras frescas. Este reportaje fue producido por Joan Levitin para las Naciones Unidas.